Hola Virgo, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y te voy a hacer la lectura para agosto en temas de amor, trabajo y dinero y demás temas importantes que puedan aparecer en esta lectura, como esta es una lectura general para todas las personas de Virgo te recomiendo ver también el vídeo de tu signo ascendente, además te invito a darle like a este vídeo, suscribirte a mi canal y picar en la campanita para que sigas recibiendo todas mis notificaciones Virgo, Virgo un mes de grandes avances, ideas que vienen a tu vida y que al implementarlas logras cambios radicales este mes es como que tomas la fuerza en tus manos y te lanzas a nuevas aventuras, nuevas aventuras creadas por ti, imaginadas por ti ideadas para lograr grandes y sustanciales cambios en tu vida, los vas a estar dando sobre todo desde el punto de vista digamos emocional, donde vas a poder justamente empezar a luchar por las cosas que quieres, moverte no necesariamente hay una lucha frontal, sino a lo mejor simplemente es empezar a dar pasos hacia donde quieres realmente estar entonces, vámonos a ver tema laboral, tema laboral donde puedes estar sufriendo, entre comillas digo sufriendo una especie de perjuicio, alguien de tu empresa, alguien de tu trabajo que quiera aprovecharse desde cierto punto de vista de ti en una primera instancia tú sientes que no puedes hacer nada, pero parece que no hay mal que por bien no venga a tu vida y las cosas que parecían tan malas, las cosas que parecían tan terribles se convierten, si le sabes dar la vuelta a la situación, se convierten en un motivo por el cual tú puedes ganar algún tipo de beneficio y grandes beneficios puedes estar cosechando, lo único es no sumirse en el nervio, no sumirse en la desesperación sino más bien encontrar qué de positivo tiene esta situación para ti, lógicamente cada virgo encontrará su posición positiva dentro de lo negativo habrá a lo mejor que dejar atrás situaciones que querías tener para ti, pues sí, pero puedes llegar a dar pasos hacia adelante sin ningún problema entonces se te presentan los problemas, se te presentan situaciones en las que realmente no sabes cómo vas a actuar tienes un momento en el trabajo de pensar cómo voy a llegar a solucionar esto, creo que no puedo hacerlo sin embargo poco después se te ocurre exactamente lo que tienes que hacer, es como que te empoderas dentro de tu trabajo te empoderas dentro de tu empleo, hay gente que simplemente va a ser una especie de cambio de empleo porque veo la firma de algún tipo de contrato, contrato a largo plazo, contrato que te da mucha estabilidad y armonía hacia adelante entonces tal vez aquí lo que hay es una salida de un trabajo hacia otro, para algunos será ese el tema acuérdate que esta es una lectura general y puedes estar sopesando un poco entre el futuro que tienes o la empresa que estás dejando donde te han hecho la vida un poco fastidiada, un poco a cuadritos y que veas que hacia adelante tienes un futuro prometedor en otra empresa o en esa nueva situación que tú mismo estás encontrando para ti, así es que pasos hacia adelante, emociones encontradas que vamos a ir dejando atrás para los Virgo a la búsqueda de empleo, estás festejando esa contratación este mes una contratación que te trae mucho dinero, mucha estabilidad y que dejas atrás esa situación de estar un poco ahorcado financieramente hablando gran felicidad para ti, gran motivo de celebración y también el hecho de entrar parece ser en una empresa de éxito a nivel de las finanzas parece ser que por fin ves como una especie de luz al final del túnel para Virgo hay la posibilidad justamente de ganar dinero por temas de suerte, por temas de loterías, por temas de bingo gran felicidad que llega a ti este mes a nivel financiero, por eso te digo si eres una persona que te gusta jugar, si eres una persona que te gusta apostar este puede ser tu mes, ¿vale? Dios te acompaña, la rueda de la fortuna también, el 10 de copas que nos habla de una gran felicidad, la suerte está contigo puedes encontrar justamente la luz al final del túnel para todos tus problemas financieros este mes vamos a ver tema de la familia, encuentros familiares, momentos que si tú quieres ir a buscar para pasarlo con la familia puedes justamente tener unos momentos muy agradables, sentirte bien, sobre todo con alguna mujer de la familia que te provea como mucho cariño, mucha estabilidad, mucha sensación de control y paz en tu vida a nivel de tu casa, de tu hogar a ver veo veo pequeñas peleas, pequeñas batallas hechas u organizadas por los hombres de Virgo a nivel de la casa la verdad es que salir como a enfrentarte, salir a luchar no te va a servir de nada por dos lugares, por dos zonas de la lectura veo que estos enfrentamientos en el hogar no te traen más que pena o desdicha lo que te dicen las cartas más que nada es abandona esa posición abandona la posición y los emperadores, o sea estos hombres de virgo los que quieren llevar a la casa como ellos quisieran los que quieren mandar y comandar que hasta me representa que podrían tener un genio bastante fuerte si entre el emperador y este rey de bastos tal vez deben de mirar hacia los niños aquí están representados por la carta del sol mirar tal vez hacia los niños y dejarse de luchar dejarse de crear un poco de problema ¿vale? las cartas me hablan un poco esto que para vencer en los problemas que hay en la casa lo que hay que hacer prácticamente es poner el amor por delante aunque me quede aunque yo crea que así no lo voy a conseguir aunque yo crea que no voy a conseguir lo que yo quisiera ¿sí? las cartas me hablan de luchas, peleas en casa posibilidades de separaciones y divorcios este mes o de dejar la casa familiar ¿vale? por peleas y luchas entonces claro no te sirve para nada parece ser ni aunque luches ni aunque pelees es que me sales perdiendo me hablan sobre todo de hombres ¿vale? porque es ahí donde lo tengo tengo un emperador tengo un rey de bastos me marca hombre ¿vale? a nivel de a nivel de venga vámonos con las parejas a nivel de las parejas tengo el hecho de hablar el hecho de negociar el hecho de empezar a dar pasos hacia lo que yo quiero lograr ¿vale? hay una posibilidad de que las parejas de estas relaciones virgo la pareja se marche o la pareja te diga que te marches ¿sí? entonces la pareja se hace a un lado virgo queda destrozado y luego tenemos los niños ¿vale? mira justo tenemos las figuras ¿no? la pareja se va o te dice vete virgo destrozado y luego están como los niños que es un poco la figura que teníamos aquí de separación divorcio y todo esto parece ser que a ese nivel virgo puede haber hecho algún tipo de engaño alguna situación pero parece ser por otro lado que era lo mejor para este tipo de parejas ¿vale? simplemente marcado por las cartas del siete de espadas y la carta del sumo sacerdote nueva vida que puede empezar virgo virgo para aquellos virgo mujeres u hombres ¿no? que me sale que han estado como como tal vez teniendo relación comunicándose con otras personas el tema les puede salir bastante cuadrado me hablan las cartas de escoger entre una tercera persona metida en la relación escoger entre esa persona y vamos a decir y la familia ¿vale? entonces que es un poco lo que se ve aquí algún tipo de engaño virgo teniendo que escoger ¿no? yéndose para un lado la pareja para el otro y luego quedan por ahí los niños ¿no? entonces para aquellos que tienen una relación de triángulo sean las mujeres sean los hombres pues parece ser que este mes vas a estar escogiendo entre las dos personas o entre tu familia y la persona oculta ¿vale? para aquellos que tienen más personas metidas en su matrimonio y esto puede deberse a algún cuñado cuñada suegro suegra y cuestiones por el estilo grandes problemas que se van a estar suscitando y virgo va a tener que escoger digamos entre su pareja y su familia de alguna forma ¿no? aquí va a haber una elección que hacer a lo mejor estoy del lado de mi pareja estoy del lado de mi familia ¿vale? y las cartas la verdad son bastante concluyentes en el hecho de aquí es como que se desarma la la pareja en casa parece que alguien se va alguien se va de casa ¿no? y aquí estamos escogiendo entre un bando y el otro así es que mucho pensar dar pasos hacia cambios lo más positivo que puedas ojo que para uno será quedarse para otro será irse cada quien tiene su vida y eso no justamente no se juzga para nada ¿vale? a nivel de solteros solteros que dejan su soltería solteros que dejan un poco su soledad su sentirse mal su estar todavía por ahí atados a alguna persona y intentan calmadamente realmente encontrar una nueva aliciente pueden estar conociendo a una pareja una pareja que les llame la atención que les mueva un poquito y más que nada van a estar con esa sensación de oye le he conocido la he conocido ya no me siento miserable ya no me siento sola solo no quiero dar muchos pasos ya los daré pero que tranquilo o tranquila me siento en haber conocido a esta persona ¿vale? esto es un poquito lo que puede haber este mes mucha paz mucha tranquilidad para los solteros de Virgo este mes es la verdad ¿vale? pero es un cambio emocional lo que va a estar teniendo ¿sí? Virgo 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 un mes de cambios un mes para ver bien que suelo pisas yo te auguro justamente dar pasos acertados para tu avance esto es lo que desde el inicio aunque cueste a veces un poquito parece que vas a estar dando los pasos acertados de reconducir un poquito tu vida como siempre te digo si te ha gustado este vídeo dame tu like y compártelo con todos tus amigos en redes sociales coméntame cualquier cosa justo aquí debajo suscríbete a mi canal y pica en la campanita para seguir recibiendo todos mis vídeos y nos estamos viendo muy pronto adiós